bienvenidos sean todos a este nuevo vídeo hoy es el 2 de noviembre 2021 precisamente el día de muertos maybe the most beautiful tradition in the world quizás la tradición más bonita en el mundo y hoy estoy sumamente emocionado pasarlo en san andrés misquique un pueblito que queda más o menos a una hora y media hacia el sureste de la ciudad de mexico de hecho sigue estando en la ciudad de mexico en el distrito federal digamos casi en el estado de mexico y este lugar es conocido tiene fama por ser el lugar más emblemático más tradicional quizás el mejor lugar para pasar 10 de muertos en la ciudad de mexico incluso se celebra un poco distinto vengan conmigo mi banda let's go día de muertos 2021 como mi día de muertos en michoacán hace dos años de lo primero que estoy tratando es todas las flores que se están vendiendo en la calle sobre todo la naranja la hermosa cimpasúchil verdad porque el cimpasúchil es tan tradicional tan típico de 10 de muertos bueno para empezar el pueblo tiene un origen azteca entonces en nuestra creencia cimpasúchil es el camino a mi clan se pone desde la ofrenda hasta la entrada de la casa para que los muertos puedan pasar a degustar de las ofrendas que ponemos que bueno para marcar el camino para los muertos eso es algo que noté que es súper único distinto de la tradición aquí en san andrés son todos los altares que ponen en las casas que también abren las puertas y invitan a gente cualquiera de la calle para venir y disfrutar ahorita les les voy a mostrar lo que vivimos anoche mira todos pasando en un día de muertos súper súper lindo súper divertido menos este y por el cimpasúchil como un caminito entrando buenas noches sí muchas gracias muchas gracias a qué rico huele guau guau qué bonito tiene tienen todo un mercado acá todas las casas ponen su altar y no sólo ponen un altar pero por un altar impresionante ok mi banda antes de seguir por anything else i want to get painted up again quiero pintar me pero la neta quedé un poco traumatizado de todo el paint job como me dejaron el otro día para el desfile de muertos yo creo que fue yo fui el catherine más feo de todos pero aquí tenemos unos que me dicen que me pueden dejar bonito en cinco minutos verdad pero una pregunta qué es la diferencia entre una calavera entre un muerto y un catrín es alusivo al día de muertos y la calavera es alusivo a la muerte pues yo quiero ser un catrín porque el otro día me dieron que me iba a dejar como un catrín pero más bien salí siendo un joker pirata adicto a crack así sentí pero hoy me va a dejar más bonito por favor por favor vamos pues pretendemos ir pretendemos ir pero sabes lo perdimos por tardar maquillándonos puedes imaginar perdimos el desfile ni siquiera lo vimos como lo ves horrible exacto me siento mal me siento me siento como un idiota pero hoy vamos a recompensar la diferencia es obvia solo por qué tan rápido avanza me está pintando ya ha tardado cinco minutos llegar a ese punto es increíble y así me dijiste que tiene que ser verdad porque llega la gente en chinga verdad listo y me siento mucho 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 mejor que ayer o que el otro día no está chido hasta el cuello me pintaste a mi cara si siente un poco restringida porque hay tanta pintura como está secando vas a sentir un poquito incómodo pero sólo cinco minutos no pues me veo bien chido no bien tenebroso bien muerto en catrín también mi amiga maría se está pintando guau te estás quedando bien bonita ok ya estoy todo pintadito voy a ir y hacer unas compras para para poner un altar para mi tío este año voy a celebrar la vida de mi tío que falleció hace unos 33 meses y pues traje algunas cosas de los eeuu para él para poner en un altar pero quería esperar a comprar unas pues verduras aquí porque mi tío alex era muy muy jardinero le encantaba plantar y cosechar sus propias verduras y sobre todo le gustaba junto con su esposa me and alex cocas nice southern homemade meals cocinar comidas caseras con sus verduras frescas así que voy a agarrar una calabaza unos tomates a ver solamente lo que él cosechaba no una zanahoria pepino siempre tenía pepino fresco junto con los tomates cortados con sal y pimienta fresco cada vez que mi uncle alex cosechaba tomates frescos de su jardín durante el verano siempre decía mi papá cada vez que los probamos mmm so good can you can you just taste the summer in them quizás son como se llama morrón lista lista oh my gosh no pero te ves increíble no pero de verdad bien hecho bien hecho del kiosco aquí en la plaza principal pegados a la pared como se llaman claudia claudia pues muchísimas gracias porque nos dejaron bien bonito sí o no mi maría bella 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 ok mi banda pues bienvenidos al mero pantheon de miski y quería presentarles a mi amigo miguel aquí que trabaja con san andrés miski blog que es una página de facebook que busca resaltar todo lo que es la cultura la vida de este lindo pueblito y justo justo estamos durante los campeonarios si pudieras darnos una explicación de lo que estamos escuchando ahora mismo este repique se realiza para que las ánimas es un aviso en este momento la gente se prepara para poner y ofrendarles la comida la comida después de este repique es un aviso para que ya las ánimas vayan a comer las familias en las casas preparan mole preparan arroz preparan el platillo que era de su preferencia del difunto en vida para para ponerle y ofrendarle guau qué interesante porque eso es algo que lo hace única la tradición acá todos los altares dentro de las casas y como abren las puertas las familias para invitarnos para adentro y no sólo disfrutar de su altar pero de su compañía también claro y su hospitalidad mira es increíble mientras todo lo demás de méxico pues me imagino esta mañana ya es mediodía está recogiendo y limpiando todas las tumbas todos los altares en el panteón o sea de todas las declaraciones que pusieron anoche el día de muertos pues san andrés mishik recién está preparando recién está decorando adornando todas las tumbas de sus pues fallecidos queridos y 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 pues miguel la neta es que he traído algunas cosas de los estados unidos para honrar a mi tío mi tío que falleció recién mi anco alex y de qué manera puedo honrarlo porque yo no tengo un altar mi casa acá como como se puede hacer por pues aquí aquí el pueblo de miski no nada más venera las ánimas de sus de su familia sino que también hay gente que puede prestarte el altar para que tú hagas tu adoración cualquier casa cualquier casa aquí hay un amigo que hace una ofrenda muy bonita mira vamos a ver aquí mero buenas tardes buenas tardes cómo están bien mucho gusto yo soy Ford Carmen Peña Carmen Martínez servidor mucho gusto si miguel me explicó que es tradición aquí en en este miski que obviamente tener los altares adentro de la casa pero también se puede compartir si así nosotros ahorita llamamos a nuestros familiares y les decimos ellos que inviten a las almas olvidadas si o algún familiar que ande ambulando igual lo pueden invitar a compartir los alimentos que hay en la ofrenda sería un honor para mí poder invitar a mí a mi tío alex mi tío alejandro que pues que falleció en agosto hace como 33 meses con gusto lo recibimos si con gusto si quieres ofrendarle algo a él el altar está puesto para que tú puedas si tienen un altar claro que si adelante ok aquí es adelante esta es su casa oh wow eso si es un altar grande pues si usted gusta aquí ofrendarle a su tío si con todo el gusto que usted tiene hacia él lo puede hacer muchísimas gracias quiere dedicarle una oración quiere dedicarle algo especial para él quiere poner algo para él ok ahí adelante aquí está el altar y lo vamos a compartir con su tío alex pero es tan bonito ni quiero tocarlo es tan bonito y perfecto tal cual como es y veo sus difuntos ahí arriba la foto quienes son son sus padres fueron mis padres sus padres mis padres ok y como se llaman el señor francisco y la señora elvira si y hace cuanto no están con nosotros en este mundo mi mamá hizo quince años ajá y mi papá veintiocho hace veintiocho años wow pues que que honor para ellos ah y todo lo que tienen acá es lo que les gustaba en la vida no así es este mucha fruta veo mango tamalitos si adelante joven con mucho gusto lo hacemos muchísimas gracias es muy muy amable porque que yo quiero que entiendan ustedes que yo no soy de la tradición de Didem yo soy de otro país para mí es es algo que ha aprendido después de venir a México así que yo quiero ser muy cuidadoso con eso porque quiero honrar la tradición no quiero en inglés es encroach no quiero como imponer mi vida en su tradición si me explico pero si amablemente me han invitado me gustaría formar parte y me gustaría compartir ese altar con ustedes ojalá y que esa imaginación la saques de nuestro pueblo para que tú pongas un altar en tu casa sí con gusto en estos momentos ahorita te voy a hacer un espacio así ahí está es una foto si quieres las otras póngalas abajito de mi tío Alex y mi papá tanto como cuando eran chamacos o sea el tío Alejandro mi tío Alex fue el hermano mayor de mi papá y lo cuidó mucho o sea tenía tres hermanos mi papá y fue su más cercano el mayor que lo cuidó y que lo enseñó mucho son unas fotos de mi tío Alex enseñándome cómo pescar cuando era muy joven a ver ahí yo creo que fue mi primer pez mi tío Alex fue o sea le encantaba pescar así ok y así que por eso traje algo de hilo de pesca porque le encantaba pescar y unos pelotas de golf como el buen gringo anglosajón que fuera que era le gustaba jugar golf ahí en los campos en Georgia mucha fruta mi tío Alex era jardinero tenía su jardincito ahí atrás en el jardín trasero y crece mucho en el sur de Georgia en Savannah es muy fértil fértil la tierra y el clima es muy muy bueno para crecer mucho así que siempre tenía su jardincito ahí y siempre estaba tan emocionado para recibirnos a sus familiares a casa y junto con su esposa mi aunt cocinaron unas cosas como casera cocina casera con verduras frescas y siempre tenía calabaza o sea squash dile al tío Alex que le pones lo que le gustaba mucho tío Alex te invito a pasar a la ofrenda para que compartamos lo que te estoy poniendo tomates que le gustaba tomates mucho pepino y zanahoria y lo último pero sin duda no lo menos importante esta gorra de su equipo favorito de béisbol de Atlanta Braves que por cierto están jugando en el campeonato esta noche por primera vez en veinte veintidós años y los Bravos fueron o sea un equipo muy importante en mi estado de Georgia en los noventa éramos muy buenos y mis primeros momentos recuerdos viendo ese equipo fueron con él era muy 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 fanático siempre ponía los partidos en la en la televisión y vimos lo vimos ganar el campeonato en mil novecientos noventa y cinco que fue la última vez que ganaron y por casualidad están jugando otra vez esta noche y pueden ganar yo creo que con fe por favor uncle Alex que let's win baby let's go Braves baby tomahawk chop tomahawk chop tomahawk chop que fuerte sabes lo que olvidé olvidé una cerveza mi uncle Alex también fue el primero en darme una sorbita de cerveza cuando era chamaco fue mi primera vez probando cerveza por cierto ya muy importante para mi vida hoy en día que me encanta la cerveza no 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 Yo creo que la razón, bueno, una de las razones de eso es tan difícil para mí es porque esa vida que he elegido, me encanta mi vida, me encanta estar en México y resaltar la cultura mexicana y mostrar el nivel de amistad que puede existir entre nosotros, los gringos y los mexicanos. Y ustedes han dado un gran ejemplo ahora mismo. Pero no estoy en mi país de nacimiento. Cada vez menos estoy. Y cada vez que vuelvo parece que otro familiar, otro amigo conocido ha fallecido. Y siento como si estoy perdiendo los últimos años de vida, de las vidas de mis queridos. Mi onco Alex casi nunca lo vi los últimos años porque estoy viajando tanto. Estoy en México mucho y no me arrepiento. O sea, esa es la vida que he elegido. Pero sí, me arrepiento no poder haber pasado más tiempo con él en sus últimos años. Y eso es lo que me está pasando no solo con él, pero con varias personas. O sea, mi último video de Día de Muertos que hice, honré a mi abuela. Es lo mismo con ella. También falleció su hermana, la hermana de mi papá, mi tía. El año pasado falleció la novia de uno de mis mejores amigos. Está falleciendo personas y es algo que me hace triste, banda. Si les soy sincero, si soy transparente con ustedes, que yo soy, me considero una persona muy feliz y muy, muy bendecido y afortunado por todo lo que hago, por todo el apoyo que me dan. Pero si les soy sincero, no todo es bonito para mí porque todo lo que conocía, todos mis familiares, todos mis amigos, todo de mi vida en los Estados Unidos, que fueron los primeros 26 años de mi vida, está ahí de vuelta y me siento cada vez más desconectado. Así que es un dilema que tengo. Es un dilema que necesito confrontar. Y es algo que creo que lo hace un poco más fácil para mi tradición es así. Porque justo como les contaba cuando me recibieron, no tenemos una tradición así. No tenemos una forma de recordar nuestros difuntos, nuestros queridos fallecidos, a menos que contar unas historias por ahí y por allá, que también es bonito. Pero ver todo eso, de verdad, como dijiste, espero que nunca muera, espero que nunca termine eso. Yo no creo que vaya a terminar. De esta forma, con ustedes hoy, en su altar, en su casa, aquí en Mishquik, es muy bonito. Porque no solo es inmortalizado y es recordado aquí en ese altar, pero también a través de ese video. Así que les quiero dar muchas de las gracias por un extranjero desconocido así en su casa. Por ejemplo, como ahorita tú lo comentabas y pues no lo viste ni nada, ahorita que tú lo invitaste a pasar a nuestra ofrenda y le estás ofrendando, ¿es el momento en el que tú te puedes despedir de él? ¿Sí? Pues adiós, Uncle Alex. Goodbye, man. Love you, buddy. You taught me a lot. You treated us right. You never, ever, didn't, you never, ever acted like you didn't have time for us. You never acted like you weren't a second father to me and my brother, Casey, and almost like a father to my father as well. Porque le llevaba ocho años a mi padre, así que lo cuidaba mucho. Muchísimas gracias. Goodbye, buddy. Es un gusto poder ayudarte. Muchas gracias. Thank you. Dame algo para alegrarme un poco, ¿no? Aprovecho. Sean bienvenidos a su casa. Y ustedes que están cerca de Dios, pidan por los que estamos acá. Aprovecho. Un plato para que invites a tu tío A comer, a compartir Mole Sí, qué rico Muchas gracias Alright, don't go out, Alex It's not a It's not an Alice's fried chicken It's not Her butter beans It's not your fresh veggies from the From the garden, but This is a traditional plate called mole From Mexico You would have loved it If you would have ever got the chance to visit me In Mexico I surely would have taken you to eat this plate So I give it to you now Today Three months Three months after you've gone on To heaven You give Aunt Betty And Uncle Elton a bite of it too Please And Pops and Cousy Say hey to all of them for me And please Tell God Tell God to Let me have your little brother Let me have your little brother A little longer You're My dad Please let My dad Stick around in this world For A lot longer Because I don't get the opportunity To see him that much I don't get to see him that much Hold off Tell God to hold off On bringing him up To be with the rest of his siblings Up there, okay Enjoy buddy Buen provecho Como decimos aquí en México Buen provecho Disfruta el mole Mi querido tío Gracias por todo lo que nos enseñaste Gracias por todo lo que nos enseñaste Y lo que nos diste En todo tu tiempo aquí en este mundo Te quiero y te amo Hasta la próxima Nos veremos otra vez Ok banda Aquí estamos de vuelta En la casa de Miguel Con pues Miembros de su familia Y Un guerrero azteca ¿Eres azteca? Sí, azteca Azteca Bienvenidos banda Y bueno Estamos comiendo Nos han servido Mole con pollo Que supuestamente Es muy típico Para comer aquí El día de muertos Y también Tamalitos Tamalitos Tienen de rajas De verde Con puerco De pollo De frijoles Y también hay otra cosa Muy típico Que se come aquí Durante el día de muertos Que se llama Mish mole Que es un estilo De mole verde Hecho de Nopales Charales Frescos Epazote Hoy nos toca El mole Con pollo Así que buen provecho Y sin duda Voy a arruinar Mi maquillaje Con semejante belleza Suave O sea tan suave Se cae del hueso Buenísimo Riga la comida Amigo Que es lo que vamos a hacer ahora Tenemos un guest Musical guest Mi madre Le ponemos su estación preferida Que antes se escuchaba Entonces nosotros También acostumbramos Que ellos se sientan a gusto Que se sientan contentos Y en esta ocasión Que está acompañándonos aquí Nuestro gran amigo Vigora Y pues nos está haciendo El gusto también De dedicarles un tema Que la verdad Pues se lo agradezco mucho Y pues ahorita Ustedes lo van a escuchar Sí Y tú eres el invitado El maestro Vigora Dijo Vigora Sí, así estoy ¿Cómo podemos encontrarte En línea amigo? Me encuentran como Vigora Violina En Facebook Instagram Youtube ¿Y qué tema nos va a tocar hoy? Voy a tocar Amorcito Corazón Dale Muchas gracias Ok mi banda Pues ha sido un día Muy full Muy lleno Muchas actividades ¿No? Muchas emociones Por ahora mismo Vamos a unas chinampas Resulta que Pues Mishquik Tiene chinampas Muy muy parecidas A las de Xochimilco Y yo creo que Vamos a ir a las chinampas Ahora mismo Y el maestro violinista Va a subir una canoa Y pues tocarnos Otro tema Pues desde las chinampas Debe de ser Una No sé Una escena Muy muy padre Dale Vamos a ver Íralo 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 El catrín más grande Que he visto en mi vida Íralo En esta ocasión Tenemos el privilegio De escuchar al maestro Víctor Interpretando temas Típicos mexicanos Espero sea de su agrado Bonita noche Ok mi banda Nos hemos encontrado Con el don Jaime Y Carmen Los mismos que me invitaron A formar parte De su altar Y resulta que Esa es la tumba De sus padres De Francisco Y Elvira Los padres De Jaime El maestro violinista Va a tocar Ahora mismo Para ellos Vamos para el techo De la iglesia Vamos a tener Vamos a tener La mejor visa De todo el panteón No manches Mire eso Mire eso Anda Qué bonito Qué bonito Si tenías ganas De vivir esto Demasiado Yo también La mejor traición del mundo Yo creo que sí Estoy de acuerdo Le sigue la gritaría De Nicaragua Pero este está arriba Va ganando por poquito Poquinho nomás Y por supuesto El gran maestro Violonista Vígora Pues va a tocar Aquí desde el techo También Para brindarles A todo el panteón Pues su talento Vígora Vígora En mi banda terminamos ese día increíble, inolvidable, aquí mero en el panteón de San Andrés Mishik, la noche de muertos. Y si todo lo que hemos vivido hasta el momento por si acaso fuera poco, ahora es el final perfecto para mí, porque mi papá me acaba de escribir de los Estados Unidos, que los Atlanta Braves, los Bravos, nuestro equipo, el equipo de mi querido fallecido tío, Alex, acabamos de ganar el campeonato de béisbol, the World Series, por primera vez en 26 años, primera vez desde 1995, y aunque si ustedes lo piensan un poco tanto que lo estoy mencionando ahora mismo, quiero que sepan que para mí no lo es, porque cuando yo pienso en este logo, en esta gorra, en este equipo, yo pienso en mi oncle Alex. La última vez que ganamos el campeonato, en 1995, estaba al lado de él. Son algunos de mis recuerdos más bonitos de mi niñez. Y ver el video que me acaba de mandar mi papá, y ver mi equipo saltando y celebrando, me transportó directamente a los 90, al ladito de mi tío Alex. Justo como el momento que compartí con él en el altar, también me transportó directamente a una conexión especial con él. Para mí, hoy fue algo que nunca había vivido en mi vida. Fue la fusión de mis dos mundos de una forma que no puedo explicar. Alguien que pasé demasiados recuerdos inolvidables en Gringolandia con él, para honrarlo y inmortalizarlo a través de una tradición mexicana como Día de Muertos, la neta, no tiene precio, es inexplicable mi banda. Es algo muy especial para mí. Y hoy fue la fusión de dos mundos que amo muchísimo. Quiero agradecerles a ustedes, los mexicanos, por dejarme formar parte de su tradición. Gente demasiado amable, noble, hospitalaria y respetuosa y amarosa. Hasta gente desconocida. Eso representa para mí todo lo que son los mexicanos. Y quiero que sepan que yo voy a seguir dedicándome a producir contenido para que se sientan cada vez más cercanos con gente que no está al ladito suyo en el mundo físico. Muchísimas gracias por dejarme crear un video así. Y espero que les haya servido y les haya tocado el corazón. Y que les haya mostrado un poco de mi corazón y quién soy. Los quiero muchísimo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.